Y esto es para ti, su Hugo, con Cidades Martínez, los Júlios Para que la baile, mi marín, tuvecidades es rápida, el original Tú y yo, estrellas y sueños Quiero congelar, este momento, mientras soy Un paso más, y verte parado a ir Todos mis sueños, se han hecho realidad en ti Para siempre Toda mi vida, mi amor, te he esperado Primero no tengas amor, te he amado Mil años más, y amar por mil años más Échale, Larry, el sonido tormenta, el famoso Smiley Consentimiento, Jesús Giovanni, el famosísimo Snoopylandia Pocenla, los impresionantes del sabor Desde Yolula Puebla ¿Quién la toca? Los Juniors Mi corazón, la hace tan rápido Pero no temeré, no voy a dejar que algo me quite Lo que está frente a mí Cada minuto nos ha traído hasta aquí Para siempre Toda mi vida, mi amor, te he esperado Miedo no tengas amor, te he amado Por mil años más Por mil años más Te amaré por mil años más Solo es tuya, yo seré Para siempre El tiempo me ha traído a ti Y te he amado Por mil años más Amaré por mil años más 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 Gracias.